qué espectacular fue cañete de 2024 sí en este año fue bastante interesante hubieron parte de gente que iba como a ritmo entrenamiento otros que iban por explorar o por experimentar que son las restancias otros iban por el reto personal de bajar sus tiempos nada 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 yo soy el que me desgasto acá solamente de ida y otros de hacer un ida y vuelta 3 de la mañana la gente empieza el tour cañete y qué te animó a venir más que nada reto personal estamos en el tour cañete gracias a robando perú que este año lo hizo con totalmente éxito total un éxito total para un año más y para los muchos que hace bien no sé claro no han visto el camión citó arriba es el tono interesante a burgués aquí nomás señores y señoras si hay algo que he aprendido en esta vida es algo muy importante que la vida la señal estaba en que debo ir de lima que hice maneje con cuidado ciclistas en la vía así es señores de la vía prevenir antes lamentar claro ahí nos vemos en la ruta hoy buena quiero pronóstico llegar o cosa me imagino que con tal que llegue con tal que llegue los desayunos al paso qué hay en el desayuno este desayuno más que desayuno es un avituallamiento para la ruta tiene su batido de avena con leche de ajoncoli cacao y este canela tiene su enrollado de pan blanco con crema de cacahuate o maní este es el pastelito de arroz enriquecido con carbohidratos de absorción lenta cada 40 minutos se va dosificando para que pueda hacer más extenso porque son carbohidratos de cadena larga esto esto la pichicata ya estamos listos con sony power no sony power pues no va a ser siempre estamos presentes acá en la ruta presente con la pichicata hey pero fuera de bromas en realidad me resultó muy bueno esto cumplió su función con un gel y es un poco bastante más aguadito que el jebus pero no quiere decir que uno es mejor que el otro que éste resultó mejor que lo otro entonces en realidad cualquiera de los dos me resultó porque también lleve mi jehu para que también ustedes la comunidad peruana conozca también este nuevo gel que existe en el mercado así que pueden elegir cualquiera que ustedes quieran cada uno prefiere una marca u otra ok probar nunca está mal así que también aparte de probar ojo aparte de probar también es recomendable saber en qué momentos comer gel ok o si es que más conveniente comerlos en una competencia o en una ruta larga como esta pues uno tiene que elegir saber elegir pues no si uno sale en modo entrenamiento yo para mí para competencias y para modo entrenamiento son buenos ok para rutas así como ahora es mejor comer en el camino porque uno no está apurado pero combinándolo con comida que pues con frutas que puedes comer en el camino y sin llevarlo en la mochila también y cargar tantas cosas pues estos son cosas más ligeras y te dan energía adicional ojo así que ya saben pueden comer sus geles que más prefieran de la marca que ustedes prefieran del sabor que ustedes prefieran como estas que les acabo de mostrar como también cualquier otra marca cada uno es libre de elegir la marca que uno quisiera elegir para mí todos los geles cumple su función solamente que cada uno para gustos y colores hay muchos calzones esa es la frase bueno ahí vamos y bueno es lo mismo que nada si es que tu llanta está baja pues mi llanta está baja así que en una carretera por ejemplo en las carreteras es importante tener la llanta bien inflada porque de esa manera nos ayuda a poder ir e incluso soportar velocidades altas velocidades así que es importante por supuesto la llanta bien inflada para eso también adaptador al palo como debe ser pero se está bajando de a poquito listo ya saben pero ya saben nuestra truqueta claro la gente aún sigue yendo también estoy poniendo como debe ser pero tú no sabes que te he dado te he dado la pichicata perfecta y mi hermano ahora ahora nos vamos a la prico claro que ahora me la prico ahorita claro la pichicata nunca debe faltar claro perraire el hermano claro que vamos a la ruta estamos a la ruta claro que estamos ahí elegante esa es la canción perfecta trena al sur trena al sur trena al sur trena al sur claro mira chupa rueda chupa rueda respeta chito chino estamos hablando nos vemos nos vemos hermano dale con fe claro que mira mis piernas me están diciendo que me vaya lo siento chino tengo que haber tomado chupo 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 los ánimos están a tope las energías altas y por supuesto también la buena vibra ante todo todos están ahí empezando el proceso de ir en los primeros kilómetros hasta cañete y por supuesto la mayoría de algunos van así en pelotón en grupo apoyándose uno con nosotros y por supuesto nunca debe faltar el buen ánimo porque la gente siempre tiene un buen ánimo en casi toda la ruta y por supuesto aquí nos ganamos también con un buen consejo ahí te lo muestro claro pensé no va a ser no va a ser no va a ser no va a ser y y y y está y Elegante, elegante. ¿Y vuelta o no? Claro, pues como debe ser. ¿Como tiene? Como tiene que ser. Claro. Vamos volviendo. ¿Cuál es el rango? Y todo. Ah, pero ¿tienen ruta o no tienen ruta? ¿O paran sin ruta nomás? Claro. Claro, ve chorrillo, ve mi barrio. Vamos, causa, vamos. Vamos a salir. ¿De qué parte chorrillo? La capilla. Uy, estás ahí mi vecino, mano. Ay, somos vecinos, causa. ¿Cómo vas? Estamos atrás de arriba, además. Nos vemos, nos vemos. Porque ya empezó, pues la hora del show. Hay que hacer un show. Porque también se merece un poco reality. Porque somos reales. Y también reales. Y no va a ser. Ración. Para los públicas, si yo no, por las páginas. ¿Ahí te sigo? Claro, ve. A ver, un consejo para la juventud. Dale, cachos, hasta donde podamos. Esto es pasión. Este es amor. Adelante. Claro, ahorita. Ya la sabes ya. Nos vamos, nos vamos. Traiga salud. Fuerza. Fuerza nomás. Ya tengo ya, 68 años. Ahí voy. No va a ser. Ahí voy. Ahoy. Quelle. Quelle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No va a ser. ¡Claro, pez! ¡Puro show nomás! ¡Hoy se chupa rueda nomás! ¡Pura chupa rueda soy! ¡Claro, pez! ¡No va a ser, si uno hay que llegar! ¡Qué calor de verdad! Pero bueno, para agotar más o menos, en resumen, lo que se viene ahora es que yo me acople ahí para chupar rueda como es. ¿Por qué? Porque es bueno chupar rueda, pero lo malo es estorbar en el pelotón. Así que hay que chupar rueda, pero decentemente, ¿no? Sin estorbar, porque los demás, lo que están ahí adelante, lo que están haciendo el pelotón original, donde nació original, fue de los RCSM, que seguramente hicieron su chanchita, ¿no? Se rompieron la mano ahí para poder tener escolta, pero con mi causa de la ciclobank. Entonces, bueno, hay que respetar eso. Así que, yo de pronto, yo me mantuve ahí un ratito, claro, sino que no tenía planeado ir con pelotón. Entonces, lo que hice fue, me mantuve un ratito ahí, chupé rueda un ratito y de ahí me mandé allá de frente ya, porque tenía yo un... Yo tenía mi propia estrategia y mi plan de ruta o de ritmo para poder ir y volver en una, pues, ¿no? Al mango. Entonces, este, ese era mi plan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cañete, Cañete! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Cañete! ¡Cañete, Cañete! ¡¿No va a echar?! ¡Claro usted! ¡Vif, tri! ¡Hola, Peñón! Hola, se vive en Andal Sea, ¿eh? ¡No va a ещё! muy bravo, ¿estás bravo? claro, calidad calidad nomás calidad más no cantidad claro, ¿cómo estamos? bien, bien, ahí estamos de ritmo de training, claro vamos a hacer el regreso también hoy día claro, entonces hay que guardar fuerza duro, duro listo mano estamos hablando ahí, a ver si nos cruzamos bacán, listo cadencia, cadencia pura cadencia vamos, vamos cadencia, cadencia más no de cadencia pura cadencia, ¿no? vamos, vamos, ahí está la cadencia la cadencia cadencia, mi gente, cadencia eso claro, fe cadencia, cadencia cadencia, cadencia más, ¿no? de cadencia, fe, ¿no? vamos, vamos pura cadencia, nada más ahí está, ese es el estilo pura cadencia, nada más eso eso vamos vamos oh, viejo, vamos lo va a hacer la cadencia, 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 no más bueno, estamos, estamos, vamos pura cadencia, cadencia, no más eso cadencia, cadencia buena cadencia más no decadencia, más no decadencia, más no decadencia cadencia cadencia cadencia, más no decadencia cadencia, más no decadencia claro, ve, ¿no? ¿cómo estás? ala, fe ala, fe listo, chino ¿cómo estamos? esto, puta, fuera de forno, fe jajaja jajaja, ¿pa variar? seis meses se para ah si, se nota ya vito la pe casa, fe pura ¿me vas allá? pura vagancia, mira, ¿ve? ¿qué te estaba haciendo, peluca? me guardas chambiando, chambiando claro, chambiando o comiendo chambiando o comiendo, ¿cómo es la vida? chambiando y comiendo chambiando y comiendo el aire uy, me dejan, ya espérate vamos, chino, vamos vamos, vamos, vamos conecto, conecto mira, ve, te están solicitando, mira, ve te piden te exigen hola qué tramposo a la P yo siempre como siempre, fe andando de chuparruedas, no más vamos a chuparruedas, no más como toda la vida, fe hay que chuparruedas, no más vamos, vamos y lo bacán y lo chévere de ellos es que todos mantenían un ritmo, en lo cual todos podrían ir manteniéndose para que vayan con la ley número 5000 del ciclismo, todos van, no, todos llegan y todos regresan juntos, una ley importante de los mandamientos del ciclismo, todos van, no, todos llegan y todos regresan juntos, una ley importante de los mandamientos del ciclismo, vamos todos, vamos todos, regresamos todos, ah, ya ven, ahí los RSC, los ciclistas, los ruteros de ciclismo San Miguel, tanta vaina, ya, cumplían bien la función y la ley del ciclista, no hacer, claro que es, a ver, continuemos, eh y 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 ¡Claro! ¡Hola amigos! ¡Buena, buena! ¿No te asusta? ¡Ey, ey, ey! ¡Está chivri! También los perritos son bikers Los perritos también merecen viajar ¡Claro! ¡Está relajado el hombre! ¡Claro! 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 ¿Cómo estamos? ¿Estamos frescos? ¿Estamos frescos? ¿Estamos hasta el queque? ¡Sonados nada más! ¡Pura cadencia! ¡No rompe! ¡No rompe! ¡No rompe! ¡No rompe! ¡No rompe! ¿Tú sabes las frases o no? ¡Pura cadencia! ¡Y no decadencia! ¡Ja, ja! ¡No rompe! La verdad es que ya estamos casi a mitad del camino y realmente uno se encuentra con mucha gente bastante buena vibra buena onda todos andan con su grupo como tiene que ser como debe ser todos van con su propio grupo porque ya se organizaron con antelación y yo los invito a todos ustedes a comunidad nuevos si no tan nuevos a unirse a un club porque es importante y de esta manera puedan disfrutar de un ciclismo más hermoso con más aventura y con más amistad eso es lo que... es el fin del ciclismo ¿no? los deportes unen gente ya saben y tú ¿tienes club? o ¿qué opinas de lo que acabo de decir? te leo en los comentarios Buena, buena buen invento está bien, está bien vamos, vamos revisando ahí estaba viendo vean a disfrutar a disfrutar a disfrutar de la ruta Seguimos disfrutando de la ruta, la gente activa, prácticamente desde el pedazo hasta aquí es mitad de camino, llegar a Mala es como la mitad de camino, falta otro pedazo igual como de comienzo hasta acá, bueno prácticamente la mitad, aparte ya empieza el cansancio, el desgaste físico y todo, y todo lo que sigue, pero claro, no me echan, pero para eso siempre vengo alimentado, gracias a mi causa, ahí está, el ciclo viajero ahí, va a ser, claro me dio la precisa porque me levanta esa vaina, buena buena sí, sí, sí claro, otra cosa, hombre Música ¡Gracias! Creo que ya cansé ya, me cansé ¡Gracias! 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 ¡Y salvación! ¡Salvación! ¡Bien! ¡Chuparruedas eres! ¡No! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Nada! ¡Yo soy el que me desgasto acá! ¡Me abandonaron! ¡Salado eres! ¡¿Para qué te abandonan?! ¡Para qué te quedas pues! ¡Para el tomate! ¡Ese es el floro de diciembre! ¿Cuánto falta bueno? Falta pero un montón Falta un montón Y yo quiero ya de una vez un descenso ¡Madre te vas! Quiero un descenso 30 acá creo que falta ¿no? No, 25 hasta el ¿Entrada? Acá está la entrada 25 hasta la entrada Son dos trepaditas creo ¿no? Sí, tres trepaditas que te esperan No, dos trepaditas Nada más y ahí ¡Vamos! ¡Claro que ahí no va a ser! ¡Y qué bueno encontrarme aquí con el amigo José Romero que me grabó! Gracias por la grabadita Y por supuesto A ver si también algunos de ustedes que cuando me vean también me graban pues Yo les doy mi cámara y ustedes me graban Así como él Pero, cambiando de tema Agradecer bastante A todos mis Veedores de video Y los no veedores de video También, es más que nada A toda mi comunidad del ciclismo Muy agradecido Muy agradecido porque vean este video y porque también muchos clubes motivan a salir y acompañar a nuevos y no tan nuevos del ciclismo Y que hoy día también otra vez se comprobó la gran camadería que hay Felicidades a todos los clubes Y por supuesto también agradecer a Rodondo Perú que organizan esta hermosa salida, esta hermosa ruta Bien planificada por cierto Y bueno, también no quería dejar pasar a Special Fit por el jersey También a Pasione Bici Sobre todo a pasionebici.p que me ayudan con muchas cosas Como también algunas indumentarias que tengo de Bianchi por supuesto Y ya saben si tienen algún problema mecánico o necesitan atención mecánica de su bicicleta Pueden visitarme también a mi taller Ya saben, nos vemos en otro video más